En instantes, en el día. Tome las precauciones correspondientes porque el bloqueo en la zona de San Julián continúa. Los productores incluso han reforzado esta medida de presión. Es el sexto día que cumplen esta medida extrema, bloqueando indefinidamente con una propuesta lista que busca interiorizar con el presidente Luis Arce Catacora. Se trata de un proyecto de decreto supremo para acelerar el uso de biotecnología en sus labores agrícolas. Los productores aseguran que mantendrán esta medida de presión hasta que no haya un acercamiento con el mismo presidente Luis Arce. Y este acuerdo ha sido hecho a espalda de nosotros, sin consenso de nosotros, de las tres federaciones que estamos en pleno bloqueo aquí, pidiendo nuestros derechos, todos los productores, los que producimos, en este momento desconozco de este acuerdo. Nosotros hemos presentado respetuosamente al gobierno Luis Arce Catacora, nuestro presidente, una carta para que haya una reunión en Cuatro Cañadas. Ya tenemos visto, bueno, estamos esperando.